Un saludo para los amigos de la Unión Cartabio, acá Mariano Escobal, nieto de Jaime Escobal, una persona que vivió mucho tiempo en Cartabio, que hizo mucho por Cartabio y que sé que le quieren mucho cariño. Yo desde aquí les mando un fuerte abrazo, un gran saludo para el club por sus 100 años. Es alucinante que estén cumpliendo 100 años, esperemos que cumplen 100 años más y todo por el fútbol y todo por el norte. ¡Que viva Cartabio! ¡Que viva la Unión Cartabio! ¡Viva Cartabio!